Venimos de los corregimientos, venimos de la finca, venimos de la vereda, pero nosotros tenemos muchas ganas de estudiar. Y yo hice todo para salir adelante, para sacar mi bachillerato, para comprar mis recursos sin un padre a mi lado. Él es Jason Silcado, aquel joven que gracias al programa Talento Magdalena llegó hace dos años desde Guacamayal a cumplir su sueño de ser profesional de la Universidad de Magdalena. En estos cuatro semestres que han transcurrido desde su ingreso a la educación superior, Jason ha adquirido un vasto aprendizaje del idioma inglés, al punto de ser ahora monitor en esta segunda lengua para otros estudiantes. A todos los chicos de Talento Magdalena sin importar su carrera les digo, chicos se pueden cumplir los sueños, jamás se rindan, nunca sean cobardes, siempre enfóquense. Ustedes pueden ser unos profesionales, es posible dominar una segunda lengua como lo es el idioma inglés, ya recién empiezo a aprender francés, es algo grandioso. Pero todo esto como lo van a hacer con constancia y disciplina y con confianza en Dios, que es aquel que les va a lograr cumplir todos sus sueños. El programa Talento Magdalena, iniciativa del doctor Pablo Vera Salazar en su gobierno por una universidad más incluyente e innovadora, se ha encargado de brindarle el acceso a la educación superior a muchos jóvenes del departamento, esos que ven a Jason como un ejemplo de superación y disciplina. Gracias a nuestro amigo Jason, eso es una gran inspiración, una gran ayuda que a nosotros nos ha dado, ya que ahora la relación entre personas, ya con relación a los idiomas, se ha extendido mucho y esto es una gran oportunidad que nos ha brindado la Universidad de Magdalena. Jason es como ese pilar que uno quiere llegar a ser, ese ejemplo que uno quiere lograr aquí en la universidad y sobre todo cómo te expresas y cómo llevas la disciplina académica. Y es que la semilla del bilingüismo sigue creciendo en la Universidad del Magdalena gracias al proyecto English 101, un programa que ya está brindando grandes frutos. Estos chicos de talento Magdalena, así como lo decía Jason hoy, tienen talento y además de ese talento tienen un corazón y unas ganas de salir adelante que es impresionante. Y si son enfocados, si son guiados correctamente, definitivamente vamos a tener personas brillantes, no solo en el manejo de la lengua, sino aportándoles muchísimas cosas a esta sociedad que tanto lo necesita realmente. Más incluyente e innovadora.